Un audio que ayer se traspapeló y ustedes escucharon unas palabritas que seguramente no entendieron de qué se trataba y ahora las van a entender, y tiene que ver con esto de no soltar el hueso, que es el tema principal de la Argentina, no sólo de la Argentina, pronto va a ser un tema que va a estar circulando por toda la región, a través de diversas denuncias internacionales que se han hecho, pero el otro día, hace una semana, no me acuerdo, pero recientemente, yo dije en este mismo espacio que de ninguna manera me siento colega de quienes trabajan, no de los trabajadores comunes y corrientes que trabajan en Clarín, en La Nación, en Infobae, porque no tienen otro trabajo y que se dedican a hacer crónicas o a cubrir noticias y hacen un trabajo rutinario, sino de quienes tienen esas firmas que ya sabemos quiénes son y que hacen operaciones permanentemente. Y no es un invento del macrismo, lo vienen haciendo desde muchos de ellos los más grandes desde la época de la Alianza, que nos vienen mintiendo, eran los que elogiaban y los que encumbraron a cabalo, y después siguieron encumbrando a todo chanta, mentiroso y chorro que pasó por el Banco Central, por el Ministerio de Economía, en fin, ahí no hay nada en común, por eso yo digo que no son colegas, porque no trabajamos de lo mismo. Y tuvo como cierta repercusión, porque les parece escandaloso, ellos a mí tampoco me consideran colega, me han considerado con una larga cantidad de insultos repetidos a lo largo de los años, pero como acá hay un clima en este país, no solo en el tema del periodismo, de decir las cosas a veces a medias, a veces con eufemismos, a veces enmascaradas, de alguna manera, digamos, más tranqui, más formal, más educada, más tibia, más progre, más lo que sea, y uno cuando escucha a un hablante, se dedique a lo que se dedique, y da con el clavo en el tono que es el que uno siente, en términos de cómo nos están estafando, de cómo nos están mintiendo, de cómo nos han tratado desde hace tantos años como idiotas, de cómo nos han subestimado como pueblo, de cómo nos han puesto un yeso para que no podamos caminar, para que no podamos desarrollarnos. Yo quería recuperar para que vean y compartamos que no es un problema ni mío, ni de la Argentina, ni de Clarín, ni de nada. Es un problema del capitalismo que se está concentrando, la comunicación es una mercancía como cualquier otra, y así como hay concentración de empresas energéticas, hay concentración de medios que también compran empresas energéticas, de quienes es de su... de gente que tenía un canal de televisión. Con lo cual, desde que esa gente ha descubierto que puede hacer mucha más plata en otros rubros que con el periodismo, usa los medios de comunicación para eliminar civilmente a quienes pueden arruinarlos en los negocios y con eso han destruido una profesión noble, como es el periodismo. Eso es lo que yo les reprocho y por eso no me quiero pegar a esos nombres, porque simplemente no tenemos nada que ver. Nuestros trabajos no se tocan, digamos, no se tocan. Esto no fue siempre así. Esto sucede desde hace algunos años. Y sucede desde hace algunos años, no casualmente, desde que dejó de haber, y este concepto ya se lo estoy tomando, a la persona a la que van a escuchar ahora, que se llama, es una periodista española, joven, se llama Ana Pardo de Vera, fue funcionaria de comunicación del gobierno de Zapatero, después fue fundadora en 2007, una de las fundadoras en 2007 del diario Público, que fue el medio que reemplazó al país, que era el diario, digamos, progresista, que nosotros leímos durante mucho tiempo, hasta que fue cooptado por la Caixa y su línea editorial desbarrancó como desbarrancó el PSOE, como desbarrancó todo en España, y Público vino a sustituir ese espacio de periodismo más desigierda que había en España. Y sobre por qué estalló en España, aquí empiezan los paralelismos, de por qué estalló en España el malestar entre los periodistas que estaban de un lado y que estaban del otro, porque según Ana Pardo de Vera, es Pardo de Vera porque así es el apellido de los españoles, no es que está casada con el señor Vera, por eso digo todos los apellidos juntos, ¿no? Si se tuviera casada con el señor Vera, yo lo suprimiría y hablaría de Ana Pardo, pero es Pardo de Vera el apellido entero. Ella habla, que es el concepto que a mí me interesa rescatar, porque si entendemos esto, entendemos qué pasó en la Argentina con el kirchnerismo, no con el peronismo entero, con el kirchnerismo. Ella habla de cierta disidencia controlada que duró muchas décadas en España, muchas décadas, y en la que, bueno, se podían tener discusiones, pero todos sabían que había un límite para tener esas discusiones, porque también había un límite para la acción política, porque había un bipartidismo, como aquí hubo un bipartidismo que tuvo como ministro de Economía a Cavallo en un gobierno peronista y tuvo como ministro de Economía a Cavallo en un gobierno radical. Eso se terminó en 2003, en otro proceso histórico, y eso es lo que no se tolera. Pero vamos a escucharla a ella y después retomamos. Mientras hay una disidencia controlada, cuando hubo efectivamente, probablemente hasta el 15M, mientras hubo una disidencia controlada, mira qué bien, Joaquín Sabina va a comer con el rey Juan Carlos, qué divertido es todo, ja, ja, ja. El rey Juan Carlos nos invita a los cócteles, a los periodistas, qué bien, palmadita, oye, tú eres de los míos, ya sabes que somos amigos, ja, ja, ja. Mira que eres rojo, cabrón, mira que eres rojo. Pero generalmente solía ser entre hombros. Esa disidencia controlada está bien, ¿no? Porque, bueno, es divertida, se controla, los nacionalismos, los independentismos no existen, etcétera, etcétera. Bien, todo está bien. De repente se empieza a romper ese orden. La corrupción en la Casa Real, el feminismo pide más, pide más de lo que tenía. Los medios empiezan a crecer y empiezan a salir, alrededor de los más media, una serie de medios pequeños e intermedios, pero que hacen mucho ruido debido a las redes sociales, que reivindican su sitio, que pueden organizar escándalos tremendos, porque todo se rebota. Empieza a informarse sobre las cloacas. ¿Qué son las cloacas? Sí, sí, ya existían desde el GAL. Villarejo ya actuaba desde el GAL. Claro, todo se empieza a desmoronar, todo se empieza a desmontar, y la disidencia, la disidencia, perdón, empieza a no controlarse. Entonces hay que controlar esa disidencia, tanto la de los medios de comunicación, como la de los seis de Zaragoza antifascistas. ¿A quién se le ocurre? El antifascismo no es una ideología. El antifascismo es pura moral, es pura ética. O eres fascista o eres antifascista. Y estoy segura de que aquí hay 52 señores y señoras que no dirían que son fascistas, ni siquiera ellos. Entonces, ¿son antifascistas? No, porque por sus hechos los conoceréis. Y los estamos conociendo a base de bien. O sea, en Twitter hay que entrar con casco si eres antifascista. No puedes entrar a pelo. De aquí estoy yo. No, no, no. Entras con casco y haces lo que puedes con las pocas herramientas que te da Twitter. Pero entras. En las tertulias, otro de lo mismo, ¿verdad? Pero estamos ahí, claro que estamos ahí. Ahora, denunciando todo. Y no existe el perro que no come carne de perro. Por supuesto que no. Es que yo seré una perra en este caso, pero que tú no eres periodista. Y yo te denuncio por eso. No quiero la contaminación tuya dañando este, el oficio más hermoso del mundo, según decía Gabriel García Márquez. Creo que se entiende por qué trajimos este audio. A veces cuando uno toma, bueno, Serrat, ¿no? En este tema tan bello decía, de lejos dicen que se ve más claro. A veces cuando uno trae estos ejemplos internacionales o regionales y ve que las realidades son muy parecidas en algunas de sus articulaciones, se da cuenta de que hay fenómenos globales que solamente pueden desarticularse globalmente, ¿no? Porque en cada país es muy poco lo que se puede hacer. Y les decía lo de la disidencia controlada que se rompió en el 2003 y eso se fue ahondando después en los dos gobiernos de Cristina Kirchner porque ahí apareció, según es, por supuesto, mi opinión, no soy la dueña de la verdad, es una lectura, pero es una lectura bastante fácil de compartir, me parece. Empezó a haber una persecución, esto que estamos viendo en la gesta pro, se extiende mucho más allá, es un plan sistemático criminal y sistemático muy amplio. Pero en los términos en los que nosotros venimos hablando de la persecución macrista, hubo un objetivo principal, todos lo sabemos, que fue Cristina Kirchner, quisieron destruirla de todas las maneras posibles, sin que se notara tanto y se notaba mucho, y hubo un sector político que es el que no pueden controlar, que es el de la disidencia no controlada, que sigue siendo el kirchnerismo. Es un sector que no pueden tovesticar, que no pueden ablandar, en el sentido de que esas tres banderas peronistas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social no son retóricas, no tienen nada de retórico. Si Perón hubiese sido un bien hablante y no un buen actuante, además, el peronismo ya se hubiese extinguido hace rato, si quedó en la historia y sigue tan vivo, es porque incluye, siempre incluyó, fuerzas que se tomaron esas tres banderas en serio y que actuaron en consecuencia, como para que esas tres realidades que juntas resumen la soberanía de un país, el ser dueños de nuestro propio destino, sean realidad. Hubo en estos últimos dos años, y yo lo he comentado muchas veces, digamos, no es la primera vez, ni estoy diciendo nada petardista, el kirchnerismo, teniendo en cuenta cómo se armó este Frente de Todos, quién lo propuso, a quién se le ocurrió, cuál fue la principal base electoral, etcétera, etcétera. Todo lo que no sale en los medios, no sale en las entrevistas, pero uno lo palpa en la calle en dos minutos, es el kirchnerismo. Y estuvo subrepresentado, creo yo, en los dos años que pasaron. Y estamos viviendo una etapa, me parece, en la que eso se está revirtiendo, no por decisión de nadie, sino porque es un ciclo que, naturalmente, cuando se empiezan a tocar temas como el de la deuda, y si se acepta o no se acepta, el ajuste que van a pedir, o no, cuando un gobernador como Gerardo Morales, que ha sido tratado bien en demasía, se atreve, tiene el tupé de mandarle un mensaje como el que le mandó a un ministro del Estado Nacional, se le contesta como se le tiene que contestar. Y ahí aparece la palabra que yo digo el castellano, pero es porque es nuestro lenguaje, es el lenguaje que nosotros queremos escuchar. No queremos escuchar, señor gobernador, Gerardo Morales, disculpe usted si fuimos a Jujuy y saludamos a su presa política. Queremos escuchar que se le diga eso. Estamos viendo si no hay que intervenir en la justicia jujeña. No jodas, Morales. Me parece que es un ejemplo, pero es un ejemplo que estamos deseando muchos, empezar a decir lo que pensamos. Y yo creo que la marcha que se está organizando el primero de este libro también forma parte de esta bisagra que ya termino, ya termino, son y 19, ya termino. Pero esto último lo quiero decir. Estamos en una instancia en la que o nos radicalizamos un poco o nos domestican. La verdad. Seguimos siendo necesarios todos, todos los que estamos. Eso ya no hace falta que lo aclare, ¿no? Lo digo día por medio. Pero hay cosas que deben ser dichas con total claridad y sin eufemismos. porque no tanto por quienes nos abochornan y han delinquido, sino por el bienestar psíquico y para calmar la desesperación de millones de votantes del frente de todos que tienen miedo de que esta herramienta electoral no nos termine siendo útil para sacarnos de encima a esta lacra que como vemos no es un adversario político. Es algo muchísimo, muchísimo más peligroso.